A ver, vamos a ver. Pongan ahí un espejo que se ha tendido ahí en el estado de la estamadora. ¿La luz está pendida aquí? ¿Está bien? ¿Cierto? ¿Quieres un video? ¿Sabes? ¿Qué tal, hermano? ¿Qué tal? ¿Cierto? Sí. ¿No? ¿Es cierto? Sí. Es difícil. Es difícil. Si. ¿La transmisión? Sí, la transmisión. ¿Pero? the transmission, ¿no? Cuidado, ¿por qué? Porque... Cuidado, ¿está bien? Transmision test. Oh, yeah, it's working. It's working? Uh-huh. Yeah, you see it? Of course. Si, ahí va en reversa. A ver, forward. Oh, yeah. Ahí va. Yes, I will.